Hola amigos, sean todos bienvenidos a Noticias del Agro. Les saluda y les acompaña Karina Sarzalejo. A continuación les presentamos los titulares más destacados del día de hoy. Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá anunció las medidas de apoyo para el agro. Argentina comercializará cultivos biotecnológicos. China convertirá en centros de distribución agroalimentaria a Latinoamérica. Los suelos sanos son la base de la producción alimentaria según la FAO. No se pierda la ampliación de estas y otras notas informativas a continuación por Noticias del Agro. Comenzamos con las informaciones de hoy. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá anunció las medidas de apoyo para el agro ante la escasez de lluvias con el fin de mejorar la producción en este sector. El ministro puso en marcha el plan de sequía, el cual implica una plataforma de alerta temprana que brinda un pronóstico confiable de los efectos del cambio climático en el país. El desarrollo de este plan busca evaluar cada una de las pérdidas del sector con datos precisos a través de la alerta temprana y así establecer medidas preventivas. Entre los objetivos que se establecieron fue enmarcar los índices de vulnerabilidad, capacitar los productores y de esta manera lograr medidas de adaptación. Por otra parte, los gobiernos de Latinoamérica también emitieron sus políticas para potenciar la producción sustentable durante la vigésima cuarta reunión ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur realizada en Chile. En dicha reunión, los ministerios de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay destacaron la necesidad de articular políticas regionales para potenciar la agricultura familiar. Durante la jornada, participaron organismos como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, quienes explicaron la importancia de combatir los impactos de los cambios climáticos. Cabe señalar que siendo el año internacional del suelo, los principales temas abordados fueron la sustentabilidad, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica se reunió con productores industriales y de papa con el fin de dialogar con ambos sectores y así promover un mecanismo de negociación que beneficia a productores industriales y consumidores. El presidente de la Corporación Hortícola Nacional expresó su agradecimiento al ministro de Agricultura y Ganadería por facilitar el acercamiento entre ambos sectores. Durante la reunión, se incitó a ambos sectores a continuar el proceso de diálogo en una comisión de alto nivel, con el fin de dar seguimiento a los temas propios de esta actividad productiva. Por ello, la próxima semana se reunirán nuevamente para dar seguimiento a los acuerdos tomados. Mientras tanto, se instalará la comisión solicitada por el ministro con el fin de mantener el diálogo abierto y proponer una agenda de trabajo conjunto en torno a temas de interés común. La producción de carne y leche cayó un 25% en tres zonas de Colombia debido a la carencia de las lluvias tradicionales del mes de abril. Así lo informó la Federación Colombiana de Ganaderos, quienes explicaron que los productores esperan la llegada de las bodegas para comprar alimentos y así suplementar a sus bovinos. Recalcaron que el verano se ha extendido durante los últimos cinco meses, situación que ha perjudicado especialmente a quienes tenían cultivos e incluso ha causado la muerte de varios bovinos. Mientras tanto, en la zona del César, los empresarios sostienen que la escasez de agua ha dificultado el crecimiento de la pastura, por lo que las ganancias han disminuido significativamente. Argentina comercializará por primera vez cultivos biotecnológicos, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esta aprobación se realizó en el marco de la segunda reunión del 2015 de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, donde desarrollaron cultivos de papa y soja resistentes a virus y sequías. La Conavia es una institución que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación como centro de referencia para la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados a nivel mundial. Cabe señalar que actualmente solo Brasil, Cuba, Indonesia, China y Estados Unidos poseen cultivos biotecnológicos nacionales. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Gracias por ver el video.